Lorena Castillo, Directora de Deportes, Celia Metzler, Secretaria de Producción y Ambiente, ambas del municipio de Basavilbaso. Bueno, chicas, se viene un gran evento deportivo, pero que también va a tener su parte de producción y ambiente. Es una carrera, bueno, contame Lorena todo sobre esta Basso Corre. ¿Cómo andás Marlén? ¿Todo bien? Bien, agradecerte, por supuesto, para que nuevamente nos estás acompañando en las actividades acá del Polideportivo. En esta oportunidad estamos enmarcando una maratón Basso Corre, recreativa y participativa para toda la ciudadanía. Enmarcaban los festejos de lo que va a ser el aniversario de Basavilbaso, que es el 30 de junio. Nos parecía oportuno la posibilidad de poder juntarnos de esta manera, lo que es el área de deporte, con todos los deportistas de la ciudad, que son un montón. Y bueno, por supuesto que quisimos en este caso tratar de hacer una actividad dinámica, que se puedan sumar no solo a correr, sino a caminar, a participar con las bicicletas. Es algo abierto para todo el público, no solo es para maratonistas y corredores. La idea justamente en esta oportunidad es que sea participativa para todos. Bueno, y esta carrera tiene una particularidad que todo lo que se recaude va a ser para la cooperadora del hospital, ¿no? Es así, Lore, querés comentar también las distancias, los costos. Sí, sí, en esta oportunidad buscamos una entidad para poder hacer que sea la beneficiaria de las inscripciones. Creemos que, como todas las instituciones que trabajan acá en Basavilbaso son muy importantes para la comunidad, en este caso está destinada a la cooperadora del hospital, el hospital de todos, al cual creo que todos acudimos de alguna u otra manera. Y es bueno generar estos lazos de poder ayudarnos unos con el otro. Así como el hospital también brinda sus servicios acá con los deportistas, con la salita del deportista, vimos conveniente también ese ida y vuelta, ¿no es cierto? Vamos a tener de un kilómetro en el cual vamos a invitar a los chicos a que quieran correr y a las personas que quieran sumarse con caminata y bicicleta. La inscripción es voluntaria en ese caso. Después tenemos la de 4 kilómetros, que va a tener un costo de 2.000 pesos, y la de 8 kilómetros, que va a tener un costo de 3.000 pesos. Todo eso va para la cooperadora del hospital. Bueno, Celia, y desde la Secretaría de Ambiente y Producción, ¿cómo va a estar presente en este evento? ¿Cómo estás, Marlene? Un gusto saludarte y siempre permitirnos también compartir las actividades que se hacen desde el municipio. Bueno, en este caso, con la Dirección de Deportes, con Lore, venimos trabajando hace rato en todo lo que es un programa de deporte sustentable, que le estamos dando forma a diversas actividades. Pueden apreciar en el polideportivo, ya desde la temporada, varios mobiliarios y juegos, todos armados con materiales que han sido recuperados y reciclados. La idea es seguir avanzando. Y, bueno, más adelante también les vamos a estar contando de este proyecto, de este programa que tenemos para incluir al deporte y la sustentabilidad ambiental. En esta ocasión, el vaso corre, entendida también como una actividad saludable y ambiente, sabemos que es transversal, a todas las áreas, municipal, y como premisa también de gestión, hace días atrás estuvimos presentando el plan local de acción climática, donde, bueno, justamente vimos esa mirada integral que debemos, y la línea de trabajo que debemos seguir, donde todos tenemos que estar participando, ¿no es cierto? Porque, bueno, es nuestra casa común, como siempre lo digo. En el vaso corre, ambiente va a estar presente con un espacio donde, bueno, van a poder disfrutar de algunas actividades realizadas para los niños, va a brindar información también acerca de todos los programas que tenemos vigentes en cuanto a lo que es, por ejemplo, residuos, también vamos a acercar de qué se trata este plan local de acción climática para empezar a socializarlo con nuestra comunidad, ya que creo que se van a sumar las familias, los niños, los jóvenes, los adultos, así que, bueno, empezar a conversar y a trabajar en estas cuestiones donde todos somos parte. Así que los invitamos desde Ambiente a que también se sumen a traer materiales que puedan ser recuperados, botellas plásticas, cartones, latitas, papeles, porque va a haber un ecopunto y, bueno, por eso también vamos a hacer como un ecocanje para visualizar lo que es la separación de residuos y la importancia que tiene el recuperar los diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto? También vamos a estar acercándole todo lo que hacemos con los residuos orgánicos, el compostaje y producto de ello, que es el abono, vamos a estar trayendo también acá para que la comunidad vea que separar los residuos en casa es importante porque se le da un tratamiento diferente, así que, bueno, es una oportunidad para, digamos, socializar todas estas cuestiones en Ambiente. Y respecto de lo que decía Lore, de nuestra cooperadora del hospital, en el caso del aceite vegetal usado, que tenemos la recolección en los grandes generadores que son todos los lugares gastronómicos y de los vecinos que nos acercan, que el punto de acopio lo tenemos en la Secretaría de Producción Ambiente, en contrapartida de eso, el convenio que tenemos con la empresa, parte, digamos, de la cantidad de litros que se recolectan, es en beneficio, es un aporte económico para justamente la cooperadora del hospital. Así que, en buena hora también que aportemos a esta cooperadora y al hospital, que, bueno, obviamente es el hospital de todos, así que pretendemos que sea y proponemos que sea una actividad interactiva, saludable, y por, bueno, por estas cuestiones que hacen bien también a la salud, ¿no?, en todo lo que ello conlleva. Bueno, totalmente, algo para pasar un lindo domingo, porque va a ser un domingo con cuestiones que hacen bien a la salud, no solo la salud física, sino también, ¿por qué no?, la salud mental y ese compartir y ayudar. Y esto va a ser el domingo 9 de junio, Lore, ¿a partir de qué hora? ¿Y dónde se pueden hacer las inscripciones, si es que hay inscripciones previas? Sí, va a ser el 9 de junio, a partir de las 10 horas, por supuesto vamos a estar antes nosotros, para que muchos nos han escrito desde las ciudades lindantes para poder venir ese día, así que las inscripciones se pueden hacer el mismo día. Si no, si quieren hacer una inscripción previa, tenemos acá el teléfono fijo de la dirección de deporte, que es el 3445-48-1380, o al 3445-419303, vamos a agregar ese medio también de WhatsApp para que se puedan ir inscribiendo. Y bueno, esto como hablábamos con Celia, cuando hablamos de deporte, hablamos de salud, de salud ambiental, por supuesto que, como dice Celia, hay que trabajar transversalmente en estas cuestiones, así que los invitamos a que traigan todas sus cosas en su casa para poder traer acá la copio y contarte también que va a haber un stand de desarrollo social del área de la mujer, también cuando hablamos de salud hablamos también de cuidados, así que va a haber folletería, información, como bien dijimos, esta es una oportunidad para que toda la comunidad pueda también acercarse a las diferentes secretarías y direcciones del municipio para sacarse cualquier duda que tenga, así que toda la gestión también va a estar acá presente trabajando y por supuesto acompañándonos en este proyecto que surgió hace como dos meses que venimos viendo, a ver si lo hacíamos o no. Agradecer también a los corredores que se han sumado desde el día uno para aportar todo lo que ellos saben, así que es muy importante también el punto de vista de ellos y bueno, que este sea el puntapié inicial como para una próxima maratón competitiva ya. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, esto va a ser una prueba, por qué no, por así decirlo, este puntapié y después ir creciendo en cuanto a este tipo de competencias. Sí, sí, es lo que digamos tenemos un propósito también acá de la dirección de deporte, varios ejes de trabajo y uno de esos es poder incorporar en estas disciplinas, tener por lo menos una fecha en principio, digamos, de la grilla que hay acá en la zona, de, bueno, de que vaso con cantidad de corredores que hay acá en Paso de Plato, es impresionante y la gente que se quiera también empezar a sumar, venir a ver, muchos van a venir a alentar, nos han dicho, así que también esperamos a las instituciones deportivas que nos acompañen, por supuesto, a los niños sobre todo, que ellos son, digamos, motivadores y motores para un montón de cosas y, bueno, y al público en general, es un horario que no es tan temprano, creemos que a las 10 de la mañana está bueno, ojalá nos acompañe el tiempo y, bueno, los esperamos a todos, la verdad estamos muy entusiasmados y muy contentos por poder hacer este evento. Bueno, Lore, Celia, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.